¿Qué es el trabajo de la Fundación Queraltín? El trabajo de la Fundación Queraltín de Colsanitas en la Escuela La Panchera y el día de ayer hicimos entrega de otra planta compacta en la Escuela del Caracol. Expliquemos un poquito a la comunidad en qué consiste esta planta. Esta es una planta que tiene un sistema de ionización de clorado, pero que también tiene unos lechos filtrantes que permiten que los niños puedan consumir hoy agua potable. Si bien sabemos que el caracol cuenta con un sistema de acueducto a su caracol, este acueducto, según las pruebas que hicimos, no está llegando con el cloro. No está siendo potable en un 100% el agua que llega a nuestros niños, que están en una etapa de formación muy importante. Y pues es allí donde hemos querido llegar a mitigar este tema. Y pues esto es gracias a ese trabajo colaborativo que se viene haciendo con esta fundación. Gracias también pues a las buenas gestiones que ha estado realizando el señor alcalde, que está muy al pendiente de todo lo que sucede. Y de prestarnos los medios para que todo esto también sea una realidad. ¿Esta planta realmente viene dotada con qué ingredientes o qué? Se entregan unos filtros, se entregan unos microfiltros, se entregan unos cartuchos para que puedan tener de respaldo, pero también sea una capacitación de cómo hacer retrolavados. Bueno, esta planta tiene una particularidad y es que los retrolavados se hacen automáticos para que no vayan a perder vida útil o lechos filtrantes. Entonces, esta es una de las ventajas más grandes. Lo que se ubica con esto es que tienen una capacidad de 5.000 litros diarios. 5.000 litros diarios de agua potable. Se entregan unos insumos también asociados al cloro para que puedan dosificar y también se les pueda entregar esto y que pueda perdurar mucho más en el tiempo esta planta de agua potable. Es una planta de agua potable que tiene una vida útil entre 8 y 12 años. Uno de los hechos filtrantes que se tiene que estar cambiando cada 5, 4 años, hasta 8 años, según el buen uso que le demos. Lo que hoy se quiere es que la escuela cuente con agua potable, pero que se puedan hacer unas adaptaciones, ya estamos pensando en ello, para tener un punto afuera del colegio y que la comunidad que pase o que transite por allí pueda también llevar agua potable a sus casas. ¿Estos cambios que se realizan a estos filtros, esas cosas, van nuevamente por la fundación o ya sería la escuela de la que se encargue? Lo que se busca es que sea la misma escuela de la que se encargue, pero nosotros como empresa de servicios públicos estamos comprometidos en poderle brindar ese acompañamiento y esa asesoría técnica a la escuela. ¿Y cómo sería el tema del químico para apuntar el agua? ¿Un funcionario de ser padre, el encargado? No señor, como es una planta compacta, esto ya están hechas para que solo sea agregar cloro en un recipiente que allí tiene, donde allá muestra la dosificación que se requiere. Y es de forma muy fácil, muy sencilla, muy práctica, donde están profesores, las misiones de la cocina y la comunidad en general tienen conocimiento de cómo se debe hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!